Nos encontramos en esta mañana con el señor Potenza, la señora Azucena Gómez, que tienen una invitación muy importante para hacer, sobre todo la personalidad que va a estar en nuestra ciudad es muy importante. Primero, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto de estar con ustedes. Sí, tenemos una charla programada para este sábado en el marco de un trabajo que viene haciendo Rotary con otras instituciones, que está relacionado con reconstruir la placita de Rubén, que como todos sabemos fue destruida prácticamente y esa plaza era en homenaje a Rubén, el muchachito, el chico que fue asesinado cuando estaba dispuesto para ir a la escuela. Desde Rotary nos hemos acercado para poder colaborar en reconstruir esa plaza y esta charla que vamos a hacer desprende un poco de esa situación porque queremos hablar de la violencia en el amplio sentido de la violencia. Así que por eso hacemos esta charla este sábado. Muy bien. Bueno, pero Azucena, ¿quién va a estar presente? Bueno, va a estar presente el licenciado Roberto Carballo, que es un sociólogo y un psicólogo social, es presidente de la Asociación Mutual de Psicólogos Sociales Argentinos, es director del Centro Psicosocial Argentino Sede Cordón Norte. La verdad que es una persona maravillosa, con una sabiduría extrema, con un vocabulario de lo más llano, que es muy importante en este caso. Porque si bien la charla nosotros por ahí cuando la pensamos, precisamente como dijo Pepe, en el marco del asesinato de Rubén, y por lo tanto uno piensa en adolescentes, me parece que es muy importante para la gente grande. Porque yo creo que muchas veces, o la mayoría de las veces, el rumbo lo hemos perdido los adultos, y por eso los chicos son tan violentos. A eso iba, digo, iba a preguntar justamente eso. ¿A quién está dirigida esta charla? ¿Quién está invitado? Bueno, la verdad que la población en general. Invitamos, pero muy enfáticamente a la población en general. Por supuesto que a los chicos, pero por supuesto que también a los padres, y a todos aquellos que sean responsables en alguna medida del adolescente. ¿Por qué? Porque hay niños también violentados. Sabemos que la violencia, como también él dijo en su más amplio sentido, se da en todas las capas de la sociedad, ¿no es cierto? Niños, jóvenes, mujeres, adultos, ancianos. Es decir, está inserta la sociedad. La violencia, desgraciadamente, está metida dentro de nuestra sociedad. Uno sale y ya está. Sale y en la esquina nomás se encontró con uno que le rezó un rosario porque se desvió un poquito o porque es así. Y uno contesta con otro rosario, ¿eh? Me hago cargo. Y bueno, tenemos que empezar. Si no empezamos los adultos, nunca vamos a modificar a los chicos. Este señor es realmente una maravilla. Vos tuviste oportunidad de hablar con él. Yo nada más que por Zoom me he hablado con él. Además, este señor es director de una de las carreras que se está cursando en la Escuela de Oficios Rotaria. La de Psicología Social. Psicología Social y también hay otra carrera que es algo de acompañante terapéutico. No me acuerdo exactamente. Sí, son carreras que tenemos en el club dentro de otro marco u otra área que trabajamos que son escuelas profesionales. Pero de ahí viene nuestra relación, nuestro contacto con este señor. Y yo creo que puede llegarnos muy bien con sus conceptos. Así que casi que insisto con invitar a la sociedad en general, a todos nuestros vecinos a participar de esta charla que nos va a venir muy bien. ¿Cuándo y a qué hora y dónde? La charla se lleva a cabo el sábado 20 a las 18 y 30 horas en Rotary, San Pablo, 526. Completo el speech. E insisto nuevamente, realmente yo los invito a que vayan, que no van a salir defraudados, no van a salir con, uff, qué clavo este. No, van a salir con el corazón, cuando uno sale con el corazón que le explota de alegría, de conocimientos, de tips, de cosas. Es maravilloso escucharlo. Es maravilloso. Y bueno, todos invitados. Usted también, señora. Y el señor también, no sé si estará. Va a estar el otro señor. Bueno, es decir, todo salto en realidad tendría que ser una cosa. Bueno, vamos a probar, a ver cómo nos va, ¿no? Si podemos hacer... Porque la idea era hacer un ciclo de charlas sobre violencia. No sé, ¿viste qué salto por allí? Es medio particular. Tampoco el señor, si bien es muy acomodado lo que nos sale, pero tampoco nos sale nada. Y bueno, entonces hay que ver todos esos factores, ¿no? Bueno, diría que es el aporte que podemos hacer desde Rotary para este tema tan sensible para la sociedad. Así que, bueno, eso. Agradecemos a ustedes la posibilidad que nos britan de poder, por intermedio del canal, invitar a nuestra población. Sí, muchas gracias. A ustedes. Gracias.